Quizás porque aquella noche no supe desde el principio Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito Y aunque viviera tres vidas, siempre me faltaría tiempo Para volver a buscarte, para seguirte queriendo Yo quiero todo contigo, y que esto nunca acabara Tocó la puerta al amor, y yo le abrí pa' que entrara Pero no sirve de nada, si tú no puedes quedarte Y yo no supe quedarte, para que tú te quedaras Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela Un amor así, no siento desde la escuela Y mi corazón, con el beso que le diste Por las noches se consuela Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa Tú dame el ok, que yo me pongo a buscar casa Tengo ganas de ti, y tú no sabes cuántas Hagámonos de todo, menos falta Te he imaginado en el coche, y te imagino en la playa Tu moja y tan salitre, y yo siendo tu toalla Tú con mi camiseta, que te sirve de lía La que te pones de noche, y te quito en la mañana Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela Y un amor así, no siento desde la escuela Y mi corazón, con el beso que me diste Por las noches se consuela, pero yo ya no quiero esperar Porque el tiempo se nos pasa Tú dame el ok, que yo me pongo a buscar casa Tengo ganas de ti, y tú no sabes cuántas Hagámonos de todo, menos falta Si a ti también te pasa por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensan Y tú eres una de ellas Si a ti también te pasa por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensan Y tú eres una de ellas Si a ti también te pasa por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensan Y tú eres una de ellas Si a ti también te pasa por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensan Y tú eres una de ellas Y tú eres una de ellas Y tú eres una de ellas